Hola, me llamo Alden Herring y yo entrevisté Sr. Casimiro. Esta entrevista fue muy interesante y divertido, pero un poco difícil. En la entrevista tuve la oportunidad de hablar sobre temas que no pensar sobre mucho y son nuevas para mí. La inmigración es algo que no aparece mucho en mi vida todos los días antes de esta entrevista, pero ahora he oído mucho en las noticias, especialmente con el presidente Trump y sus policías, y por eso es muy importante que nosotros sabemos más sobre este tema y hablamos con personas que lo experiencian. Y en la entrevista, Sr. Casimiro fue muy abierto y simpático y compartió su historia con mí y mi compañero. Y yo aprendí mucho sobre la procesa de inmigración y las diferencias entre los Estados Unidos, especialmente Concord, y México, donde Sr. Casimiro. Y también yo realicé que sé más español que pensaban antes. Yo comprendí casi todo que Sr. Casimiro dijo y puedo preguntar preguntas que no preparé antes de hablamos. Antes de la entrevista, tengo un poco miedo porque pensaba que no saber suficiente español para comprender, pero en la entrevista comprendí mucho y puedo olvidar que hablamos todo en español y que no puedo hablar en inglés. Y después de la entrevista, estoy más confidente en mi español y quiero hablar con otras personas sobre sus experiencias. ¡Gracias!